Buenas noches, vamos a iniciar la conferencia de Ignacio, nuestra coche. Primera pregunta. Bueno Ignacio, primero felicitaciones por ese gol. Primera vez de titular, primero acá Rocío Carreza para el título independiente. Primera vez titular y clavaste ese gol. ¿Cuál fue tu sensación y tu emoción después de haber hecho saltar a todo el Libertadores de América? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. No, la verdad que sensaciones de alegría, no solo por mí, sino por el grupo que se lo merece. Es una pretemporada muy buena, veníamos haciendo un partido bueno y creo que merecíamos dejar vuestra gente en casa. Ignacio, hasta aquí sentimos bien. Bueno, vamos a hablar deportivo y me ataca ahí. Bueno, hasta aquí iba a preguntar, Primo, ¿se refirió un poco el cambio o el aumento en vez de la influna? De trinidad, mejor dicho. ¿Y por qué es lo independiente? Bueno, sí, creo que los cambios dependen del entrenador, pero todos estamos preparados. Sabemos que tanto los que entran de titulares como los que entran de suplentes son importantes. Así que creo que cada uno de nosotros lo sabe y en ese sentido estamos tranquilos. Si no toque estar o si no toque estar en suplentes. Y creo que lo ganamos porque el equipo no se dio por vención nunca, siempre existió. Creo que por eso lo ganamos. Ignacio, buenas noches. Carolina González, para vos, del usuario Interno Rojo. Te digo en unas palabras, Carlos C, desde su rol como entrenador en primer lugar y también tenía una fuerza en la posición en el campo que él tenía cuando era jugador. Y la segunda estuvo hablando, se lo vio a su papá en las afueras, estuvo en la familia. Es un gran sustento, ¿no? La compañía de siempre. Sí, bueno, Carlos me dio su apoyo. Siempre me enseña movimientos por ahí que quizás yo no me doy cuenta. Siempre trato de aprender el día a día, tanto de él como de mis otros compañeros. Así que la verdad que, bueno, me da una confianza extra y estoy muy contento por eso. Y bueno, ahí todavía mi papá no lo veía, pero ahora lo veía. Y gracias a dudas. Ignacio, buenas noches. Felicidades por el gol. Se te vio, después del penal malogrado por Ábalos, que fuiste el primero en ir a abrazarlo, en ir a contenerlo. ¿Qué le dijiste? Si nos podés contar, si es que le dijiste algo en ese momento, si simplemente quedó en el abrazo. ¿Y qué se le dice también? Porque lo único que le falta es el gol. Buenas noches. No, la verdad que le dije que esté tranquilo, que ya iba a entrar, que iba a quedar otra. La verdad que no pasa nada porque creo que todos sabemos el trabajo que hace Gaby, ¿no? Lucha toda, gana toda, pelea toda. De hecho, mi gol es gracias a él, que me deja solo. Así que, el gol ya va a venir, él tiene que seguir como está ahora. Es una gran persona, siempre me habla. Así que, nada, agradecerle todo a él y que siga así, que ya va a entrar. Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que todos sabemos que es uno de los grandes, que es una responsabilidad especial. Pero creo que si alguien está acá es porque está preparado, tiene que tomárselo con calma. Sabemos también que tenemos un grupo hermoso que apoya a cada uno de los jugadores, que creo que es muy importante y es la clave. Así que, nada, tranquilidad y saber y hacer lo que uno sabe hacer. Ignacio, Martín García para Pasión Deportiva. Felicitarte por el gol. Y te voy a hacer dos preguntas. Sensaciones de meter un palma que nada en la rancha del miente y correr a la esquina y ver toda la hinchada avalándose. Y segundo, mencionaste que tenés de ejemplo a otros jugadores aparte de Tevez. Y bueno, vos como delantero, te voy a preguntar a quién, aparte también de Tevez, tenés como ejemplo a seguir en tu posición. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que es algo hermoso. De hecho, todos los chicos me decían, cuando agarras un gol, te voy a dar cuenta de lo que es. Y la verdad que tengo una sensación única y muy contento por eso. Y después, no, yo hablaba de mis compañeros, que desde ya que llegué me apoyaron, me enseñaron, me contuvieron. Gabi, Mati, Cane, todos los que juegan en mi posición, también Tamangu, Iván, Lazo, a mí me están bien nombrados. Agradecerles a ellos, agradecerles a ellos por el apoyo. De hecho, antes del partido se me acercaron y me hablaron. Tranquilo, ya lo que quise hacer. Y creo que con ellos estoy bien y espero que siga así. Buenas noches, Ignacio. Acá Mateo Basualdo para Minutos Deportivos. Primero, felicitarte por el gol. ¿Qué se te pasó por la cabeza en el momento en que compartiste el gol? ¿Cómo trabajás desde afuera, por ahí, cuando no te toca sumar minutos? ¿Cómo te motivás? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el grupo y mi familia, porque creo que tanto el grupo como mi familia se mereció una alegría, así que lo primero que se me vino a la cabeza fueron ellos. Y cuando no me toca sumar, en realidad siempre sumar, ando afuera, entrando, sin entrar, alentando. La verdad que, como te dije, en este grupo es un grupo muy sano, que todos alientan, tanto como digo que no les toca jugar, que quedan fuera de la lista, o de los momentos y demás. Y creo que esa es la clave de seguir para adelante. Buenas tardes, mucho. Está acá, doctora María, para el evento de Recupero. ¿Qué sensación de tu buen partido? Y felicitación por el gol. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, sensaciones, al principio que no podíamos, se nos hizo un poco difícil la presión, hasta que encontramos el punto clave. Y después creo que bien, jugamos bien, fuimos para adelante, tuvimos ocasiones, y hay que seguir haciendo. Ignacio, poquito de derecha, bueno, felicitaciones nuevamente. Estamos aquí para Paso Roja. Te quiero consultar por tu posición. El Atlético de Tucumán, tanto como en la selección de Juvenil, se te ha visto mucho por afuera, por los costados. Hoy Carlos te puso con un centro delantero como Abelos. Pero también te ha tocado, Juan Independiente, principalmente, cuando salió Abelos, vos como Punta Aranza, como número 9 o como referente. ¿De dónde te sentís más cómodo? ¿Acompañando un 9 o siendo vos esa referencia de área? Y bueno, la verdad es que con grave me siento cómodo porque va a jatar la pelota, aguanta bien. De hecho, hace el trabajo sucio. De hecho, hoy me dejó la pelota hermosa, servida. Así que, nada, la verdad es que me sentí muy cómodo hoy, pero si me toca jugar solo, no pasa nada. Hay que adaptarse al juego. Muchas gracias Nacho, gracias a todos.